¿Cómo te va Germán Mastrocola? Un gusto que estés aquí en el programa. ¿Viste el debate anoche? Vi parte. ¿O realizaste otra actividad? Sí, sí, vi parte. ¿Viste parte? ¿Qué te pareció? Mirá, lo que te puedo decir es mi sensación personal de lo que creo, de lo que es un debate. Me parece que es necesario que se den los debates y que la clase política empiece a tener gimnasia sobre esto, más en cuestiones como ahora una campaña presidencial. Más allá que al ciudadano por ahí no le interesa, pero me parece que es función de los distintos dirigentes que empieza a interesar. Porque desde ahí, a veces, en carne viva, viendo a los candidatos en vivo e indirecto, muchos ciudadanos pueden sacar conclusiones que hoy no tienen. Y que a veces, de alguna manera, no están decididos, no saben. Y me parece que es un buen momento para que cada uno exprese su opinión del otro, o su propuesta, o lo que va a ser. Y lo que sí te puedo decir, eso con respecto a los... Digamos, soy una de las personas que propicia que se den este tipo de cosas, que es bueno, así te vaya bien en su momento como fuerza o así te vaya mal. Me parece que como la clase política se tiene que dar ese tipo de cosas. Y con respecto a lo que fue, bueno, fue un debate, obviamente, de la oposición, de alguna manera. Porque no se tuvo la oportunidad de tener la palabra oficial. Y creo que en eso, en cierta forma, no ha caído bien en el seno de los ciudadanos que no esté la participación de Scioli. Más cuando había dado que iba a estar, ¿no? Que había dado su compromiso. ¿Esto para vos levanta la figura, levanta las acciones de Mauricio Macri, el principal opositor hoy por hoy de Scioli? Mirá, no lo tomo del lado a ver si levanta las acciones de Mauricio, o levanta las acciones de Massa, o levanta... Me parece que ante la ciudadanía, digamos, el mismo oficialismo en esto no cae bien. Y me parece que eso va a tener alguna consecuencia. A lo mejor el que tiene decidido el voto, no. Pero aquel que está dubitativo, me parece que fue un rechazo a los ciudadanos, digamos, no ir y ponerse en una postura de que, bueno, el que gana no debate. Y esas cosas que me parece que no tienen sentido. Más como se están dando las elecciones. Que nadie tiene nada ganado, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes en la campaña del Perón, no? Porque sé que están recorriendo distintos lugares de la provincia. ¿Qué están viendo ustedes? ¿La gente quiere un cambio en la Argentina? ¿La gente quiere que continúe el mismo modelo económico? ¿Qué están viendo? Mira, la sensación que tenemos es que la gente se quiere dar un cambio. La gente está buscando... Que es algo natural también. No pasa, digamos, no vamos a cuestionar ni las acciones de gobierno, ni los programas, sino que se está dando un caso en el país que la gente quiere dar un cambio en el sentido de que quiere probar otra cosa. Que quiere probar otro tipo de espacio, otro tipo de forma de hacer política que gobierne la Argentina. Eso se da, se da mucho también en la región centro. Si vos te lo pones a ver, lo que es parte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, se está dando con mucha fuerza. Por ahí en el norte y en el sur todavía hay una concentración de votos muy fuerte al modelo y al espacio kirchnerista. Pero nosotros notamos eso, se dio también en las PASO, se vio en las elecciones de las PASO que hay un 60% que está buscando otra alternativa. Bueno, estarán nosotros en llevar esa alternativa nueva, que la gente confíe en lo que nosotros estamos llevando adelante como espacio, como propuesta, como alternativa. Pero me parece que, bueno, se tiene que dar desde estos lugares. No creemos en que tenemos que salir a atacar tampoco muy fuerte al kirchnerismo, ni tampoco a masa, sino llevar la propuesta, llevarla adelante, mostrar que se puede gobernar el país con una fuerza nueva, con dirigentes nuevos, con otra mirada para el futuro. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Cómo lo ves a Carlos Alberto Reutemann? Vos, si bien abrevás hoy las aguas del PRO, provenís del peronismo federal, ¿no? Aquel espacio que congregó en varios esfuerzos, ¿no? Aquí en la provincia de Santa Fe y también en la Argentina, si bien hoy un poco venido a menos o un tanto desintegrado en otras fuerzas políticas. ¿Lo ves a Reutemann como capaz de seguir todavía conteniendo a cierto voto peronista que hoy por hoy no coincide con el kirchnerismo? ¿O el votante peronista hace este análisis? No, mal que mal, Scioli también es peronista y voy a votar a Scioli. ¿Qué pensás? Yo creo que lo del Lole para nuestro espacio, la verdad que es una figura importante para la construcción del espacio en lo que es la provincia de Santa Fe. Por lo que implica su figura, él tiene un nivel de conocimiento alto en la provincia y en el país, y con gobernación y senador actual. Y yo creo que conserva un voto peronista, pero también un voto muy fuerte en los sectores productivos que vienen del campo. Porque, bueno, fue una de las figuras que en su momento, por ahí al Lole no se lo ha visto mucho, digamos, en una participación mediática o en alguna otra parte, pero cuando fue el tema del campo y la 125 tuvo una acción muy fuerte contra eso. Y esos sectores, que son los sectores productivos del campo, la lechería o la industria, es en el lugar donde él anda muy bien. Por ahí los centros más de Rosario, por ahí, bueno, no tienen, digamos, una mirada muy fuerte a él. Pero sí mucha aceptación en los niveles del pequeño y mediano productor, sectores productivos, y eso es lo que vemos, eso es lo que atrae, digamos, de alguna manera al votante del Lole, ¿no? Y para nosotros un lujo, digamos, contar con él y como candidato a senador. Sos diputado provincial electo, otro mandato consecutivo. ¿Cómo imaginás la legislatura el año que viene? Ya no va a ser presidente Luis Rubeo, ¿no? Esperemos. Decimos que no. Viste cómo se come la política. Será alguien del socialismo. ¿Qué legislatura imaginás? Y yo creo que va a ser una legislatura diferente, no va a ser, me da la sensación, no va a ser, primero, que no va a ser de la oposición, como es en este momento, que, digamos, el peronismo, la oposición, y bueno, contaba con los 28 diputados, la mayoría. Y bueno, me parece que va a haber un trabajo de las oposiciones trabajando muchas cosas en conjunto, ya sea de unión pro con el peronismo. Y sí veo, digamos, también una consolidación muy fuerte del espacio, digamos, de lo que es el radicalismo y el socialismo, trabajando en conjunto entre la Cámara. Ah, es interesante eso que dijiste. Entonces, Unión Pro podrá trabajar conjuntamente con el peronismo contra la gestión actual. Y yo creo que muchas cosas nos vamos a poner de acuerdo, más allá que no vamos a tener la mayoría, porque la mayoría automática la va a tener el partido que gobierna, pero yo creo que nosotros nos podemos dar muchas cosas como espacios opositores. La gente no ha elegido, digamos, ha puesto 10 y 10 de cada lado, de alguna manera, en diputados. Y bueno, nosotros tenemos que también en algunas cosas concordar que somos espacios opositores. Así que me parece que algunas cosas alternativas las vamos a llevar en conjunto. Eso lo veo, me parece. Claro. Por último, vos también venís de, además del peronismo federal, del movimiento obrero, de la parte del sindicato de plásticos. ¿Qué opinás de esta reunión de la CGT? Primero, por el tema de seguridad. Me parece un poco tardía, pero reunión al fin. ¿Pensás que se puede unificar aquí en la ciudad de Rosario o es solamente un sueño esto? Yo creo que sería interesante que se haga. Siempre una CGT unida tiene una representación mayor, y más los gremios, que son los que tienen contacto directo con los trabajadores que tengan como organización unida y llevando una voz a la ciudadanía, es importante. La opinión de la CGT en todos estos casos de seguridad, en casos de empleo, en casos de distintos factores que afectan a la ciudadanía, siempre es importante. Así que, si uno puede aportar algo, ayudar para que eso se dé. Ya, en su momento, no es solo en este momento, pero en su momento la CGT ya había tenido una reunión, me acuerdo cuando había sofrido un problema, un taxista de Rosario, que hubo un paro de taxista, hace un año o dos años atrás, hubo una reunión en la CGT donde se trataron muchos temas de seguridad también. Lo que pasa es que, bueno, no se corrigen de parte del Estado. Así que, bueno, todo el apoyo a esta reunión, y me parece interesante que el movimiento obrero organizado lleve adelante este tipo de cosas. Te agradecemos mucho la visita, Germán. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, allí pasaba la palabra de Germán Mastrocola, referente provincial de Unión Pro, de Unión Pro Federal. Vamos a un pequeñísimo corte aquí en Cuna de la Noticia TV, y regresamos.